Pesubes, sube, pesubes, 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 pesubes Desde el solo del Pesubes, estamos volando, nos sentimos por la nube, con la moral en alto y con el Pesubes Con el Pesubes, nosotros somos millones, somos bastantes, los que seguimos firmes Con nuestro comandante, no hay cosa negativa que nos pueda arrodillar Porque nuestra alegría siempre vence a la maldad Pesubes, sube